Muy buenas y bienvenidos a este atómico, bienvenidos a un nuevo tutorial de raft Y bueno, en este caso ya tendríamos más o menos estabilizada lo que es la comida y la bebida Vale, lo tendríamos aquí localizado Vamos a comer un poquito Y así el capítulo estaremos más tranquilos Y tendríamos el arma también contra tiburones, con lo cual si nos ataca le metemos Comer y beber Ya lo tenemos todo solucionado, como siempre seguimos cogiendo material Uy, que me caigo, con la barra espaciadora, saltay para volver a la balsa Bien, vale Estáis viendo que es como si dijéramos que es un poco coñazo recolectar todo el material a mano Lo reconozco, es así Entonces os voy a enseñar cómo hacer una estructura para que recoja automáticamente el material Vale, ¿cómo hacerlo? Mi consejo principal es que lo construyáis cara a la corriente ¿Veis que la corriente viene hacia nosotros? Lo podéis ver, ¿no? Que viene lo que es el material hacia nosotros y lo estamos perdiendo de vista Vale, pues entonces vamos a construirla, la vas a poner aquí y aquí Aquí sería un poco tonto porque solamente sería lo que viniese de este lado Cosa que si la ponemos aquí es lo que venga todo de frente ¿Vale? Para construirlo, vale, ya empieza la sed ¿Vale? Ahí tenéis que estar muy al tanto Para construirlo nos iríamos al último que hacemos estructura Nos pediría 3 de cuerda, 2 de madera Pues perfecto ¿La podríamos rotar? No, esto no se rota, exacto Esto no se rota Lo pondríamos Hacerse así con el dedo como que ok Ya no lo explico, espera Vamos a terminar de beber agua ¡Que se nos ahoga la mujer! Yo estoy obsesionado como si es una mujer Pero puede ser un hombre, perfectamente, claro Bien, vamos a hacer, mientras tanto, otra de agua Vale, esta estructura que podéis ver aquí cuadrada Es como mitad de sur, mitad de... ¿Veis aquí la red? Coño, que no me salía La palabra red Red, red ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis aquí cómo está la red? Vale, pues con eso lo que hace es capturar el material A ver, voy a poner otra al lado Porque me parece que nos estamos quedando un poco lejos de la zona de captura Craftear como siempre la cuerda Porque es vital Y aquí, otra, otra, otra zona de captura Vamos a beber Vale, ya estamos un poco más tranquilos En principio la madera Vale, esta se ha quedado, mira, justo Esta sí que se queda Vale, ahí lo podéis ver Como estamos capturando el material de forma automática Todo lo que venga en línea recta Más o menos de aquí a aquí Sería Automáticamente capturado por nuestra red Vale, ya está llegando el material ¿Veis? Todo lo que llegue de frente Se puede capturar automáticamente Y es tan sencillo Pues así ya tendríamos material Mientras podemos ir haciendo otras cosas Así tenéis lo que es captura de material Totalmente automática ¿Vale? Para terminar el capítulo Voy a comerme una patata Patata cocinada ¿Veis la diferencia, no? Tiene como que se ha abierto la patata Y aquí está cruda ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Madre mía! Se me ha llevado a la estación de cocina ¡Oh, oh! Se me ha llevado a la estación de cocina Bueno, en el siguiente capítulo Os voy a enseñar a construir el suelo Ampliar lo que es la superficie ¿Vale? Incluso poner lo que son paredes Más o menos de una forma bastante rápida Bueno, chicos ¡Madre mía! Me ha jodido la zona de comida Nos vemos en el siguiente capítulo Compartidle el vídeo Y suscribíos si no lo estáis ¡Hasta luego!